¡Vamos! ¡Vamos! Césima, la pata ya no puede Porque está mi tortuga ya no puede Césima, la pata ya no puede Por eso es que vaya así Saca la cabecita, vente la cabecita 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 ¡Vamos! Y esto es lo que ya se va a hacer Y la raza costaria para ustedes ¡Vamos! Y este es el señor ¡Y este! Saca la cabecita, vente la cabecita 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 Y esto es lo que ya se va a hacer Y esto es lo que ya se va a hacer ¡Vente la cabecita, vente la cabecita! ¡Vente la cabecita, vente la cabecita! ¡Vente la cabecita, vente la cabecita! ¡Vente la cabecita, vente la cabecita!